Música 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 Soy yo Que Soy yo Puedo ser un fragmento Del pasado Yo soy algo que estás intentando Olvidar Tu pesadilla No importa Si te estás intentando deshacer De mi, siempre te Siempre te encontraré Y te haré ver los pecados Que cometiste O las sombras del pasado se encargarán Ahora Ya hay lugar para ti Siempre Ese es el mensaje Aléjate de tus pecados Sufrirás Por toda La eternidad Ahora Dejaré lo demás inconcluso El mensaje Lo demás El mensaje El mensaje ...buscándote. ¿Sabes quién soy yo? No, me refiero a que si tú sabes quién soy en realidad... ...hay una parte de mí en todo el mundo. Soy consciente de lo que soy en realidad... ...un ser muy diferente a todos los demás... ...utilizado como parte de servicios... ...todo para su entretenimiento. Las piezas de un rompecabezas pueden ser cambiadas... ...reutilizadas y destrozadas. El rompecabezas estará incompleto... ...hasta que todo se solucione. Cuando acabas con aquella belleza... ...con aquella integridad de algo importante... ...lo único en lo que puedes ser... ...es un horrible... ...y repugnante... ...monstruo. Estoy consciente... ...de lo que soy... ...en realidad. Soy... ...un monstruo. Solo quedan piezas de lo que alguna vez fue... ...y de lo que tú... ...en serio... ...debes temer. ...témeme... ...y no parpadees... ...o no volverás a ver... ...la luz del sol. ...la luz del sol. Sí, yo maté a esos bastardos y lo haría de nuevo, si pudiera. Dudo que puedas apreciar lo difícil que es para mí el hecho de hablar hacia ti, ¿o sí? Déjame decirte algo, el arte es un hijo de pe... Yo ni siquiera recuerdo cómo era antes, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva tapado en este maldito traje? Hay veces en las que hace traje se controla por sí mismo, ¿sabes? ¡Hey, niños! ¿Quién quiere acercarse por un poco de comida con su amigo Spring Bonnie? ¡Hablándote el diablo! Y yo maté a esos bastardos y lo haría de nuevo, si pudiera. ¡Ha! 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 Oh, 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 ya llegaste Entra, entra, estaré aquí contigo Bueno, por ahora Es un gusto poder verte Ok, sin apretones, una buena decisión Oye, ¿sabías que mi mortita tiene una fuerza de 5000 PC? Para ser un poco más exactos, su mano se habría desgarrado de su cuerpo Lo cual sería muy rico para mí y muy horrible para ti Posiblemente estarías muerto después de eso Perdón, sé que eres inteligente Y sé que no quería saber algo como eso ¿Quieres saber cómo me convertí en esto? Ya sabes, tornillos en mis dedos, cables en mis orejas Si fuera tú también preguntaría mucho Pero no soy tú, así que no preguntaré nada Yo sé lo que pasó Porque estuve ahí Así que ¿por qué no vas a la otra sala? Y le preguntas a Afton ¿O cómo es? Es Springtrap Él es el culpable de todo De absolutamente todo Él sabe toda la verdad Así que ¿por qué no tomas tus preguntas? Y te las llevas con el conejo dorado Por cierto, eres malo en esto ¿Usarán esta interrogación como ejemplo de cómo asustar a alguien? ¿Por qué no me siento muy amenazado? ¿Crees que esto me asusta? ¡Eres miedo! Sí, soy grandioso en lo que hago Intento solo aterrorizar a la gente Pero a veces se me sale de las manos y termino matando a alguien Ya sabes, suelen ocurrir accidentes Bueno, dejemos de hablar de mí Ahora yo haré las preguntas ¿A cuántos de nosotros trajeron a este lugar? Oh, es como si se dejaran capturar voluntariamente Es sospechoso Oh, una más ¿En dónde se encontraba Springtrap? Ah, ok Vaya Ha pasado un buen tiempo Que tuve una conversación, ¿sabes? Digo, solo mírame Mira esta mano Es curioso lo que te hace daño de corrosión Vamos, ¿qué quieres ver de cerca? No muerdo Vamos, ¿acaso crees que voy a...? Es una lástima tener que darle fin a esta conferencia De este modo Wow, qué oportuno No muerdo No muerdo No muerdo No muerdo No muerdo Loalalalalarbete Te reconozco, pero ya no te temo, ya no más. Estoy feliz de haberte encontrado, los demás son como animales, pero yo estoy consciente. Los otros están bajo mi protección. No te odio, pero mejor sal de mi camino. No te odio, no te odio. No te odio, no te odio. No te odio, no te odio. El cual tiene un pequeño canal de YouTube con el cual está empezando y es muy talentoso. Así que les agradezco a estos dos grandes titanes por haberme ayudado y espero que el video les haya gustado. Así que nos veremos en un próximo video y hasta la próxima.